Y vamos a hablar con Eduardo García de VX Power, la máquina que está revolucionando. Hola, hola, queridísimo doctor Misael. La forma en que hacemos ejercicio en el siglo XXI. Exactamente, estamos con VX Power Slim Play, el nuevo modelo de plataforma vibratoria. Es un nuevo diseño que lo puedes llevar en el carro, lo puedes meterte debajo de la cama, es decir, que lo puedes llevar incluso para tu hotel si te vas de vacaciones. Y lo puedes hacer en tan solo 10 minutos en la comodidad de tu hogar. Yo mismo, Paola, que es nuestra entrenadora, nos va a enseñar ejercicios para fortalecer los glúteos. Y me encanta eso, señores, porque esta semana recibí una llamada de una paciente en el Perú que se le reventaron los implantes de glúteos. Y ahora, pues, hay que tratar la infección, hay que hacer miles de cosas. Y yo de verdad les digo, hay maneras de que podamos levantar nuestros glúteos porque esos glúteos son tuyos. Míos. No son implantados, Paola. Y no son comprados. Entonces quiero que le digas a nuestra gente qué estás haciendo para mantenerlos firmes. Claro que sí, mira, es muy fácil. A continuación vamos a hacer las famosas sentadillas y tijeras, pero acompañada de nuestra máquina VX Power. Ok, ¿quién dijo que no es posible tener unos glúteos bien firmes? Ok, vamos a hacer para atrás, se puede ir para adelante, manteniendo siempre la espalda recta, la postura, la rodilla no pasa a la punta del zapato, por un minuto. Y la varación también puede ser la sentadilla sobre la VX Power. Ahí. Vas comindando también los brazos, trabaja hombros y sentadilla. Ok. Hay otro ejercicio que también lo hace sentada sobre la máquina para mejorar la vibración, o ese... Claro, eso también te ayuda mucho en lo que tiene que ver. Sí, porque las mujeres que, digamos, no tienen la agilidad que tú tienes, que están comenzando principiantes. Exacto. Tranquilo, que VX Power hay para todos. Esto te ayuda también mucho a lo que es la retención de líquidos. Te ayuda mucho, te da masajes, se sienta el ejercicio ahí. Se ve simple, ¿no? Pero es bien fuerte. Justamente, bueno, la primera vez lo van a tener que hacer por tres o cuatro minutos, pero ¿cuántas veces al día lo hace? ¿10 minutos, dos veces al día? Puede ser 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. VX Power es original. Bueno, señores, y ya lo saben, pero les voy a dar un secreto. Si usted llama ahora y dice que lo acaba de ver anunciado por el doctor Misael, Eduardo les va a dar un descuento especial. Efectivamente. Llamen ahora al número que aparece en pantalla y recibirá un descuento especial si llamen las primeras 20 llamadas, Misael. Ok, 20 llamadas, así que hay que llamar ya. VX Power, la revolución del ejercicio en el siglo XXI.